Crear factura. Versión 6.7. Para crear una factura en táctica, debemos identificar dentro de la barra lateral del módulo facturación, el icono nuevo. Presionar sobre este. Presionar sobre este. Si el cliente tiene una razón social por defecto, ésta se cargará automáticamente. Si no tiene razón social por defecto, o queremos hacerle la factura a otra fiscal del cliente, deberemos seleccionar dicha razón social. En la factura, aparecerá la razón social que está seleccionada por defecto en nuestra empresa. En caso que necesitemos realizar la factura con otra razón social de nuestra empresa, deberemos seleccionarla utilizando el botón de selección. De cualquiera de las dos maneras, el sistema cargará el talonario de factura que se corresponda a la modalidad de cliente de la razón social. Si no se cargará el talonario, o quisiéramos cambiar el que aparece por otro. Deberemos seleccionar el mismo. Si, cuando vamos a seleccionar el talonario no aparece ninguno. Puede deberse a que no tenemos talonarios disponibles, y debemos crearlos en táctica. O que la condición de venta de la fiscal del cliente o de la fiscal del sistema, están cargados, incorrectamente. Luego incorporaremos los productos o conceptos a facturar. Presionando botón derecho dentro del rectángulo blanco. Se desplegará un menú contextual que contiene todas las alternativas de carga de producto. Seleccionamos una de ellas. Agregar productos por ejemplo. Nos conduce a nuestra matriz de productos. Donde debemos seleccionar los productos o conceptos que queramos facturar. En la ficha datos del producto, podemos determinar. Su cantidad. Su precio. Siempre y cuando el usuario posea permisos. Se podrán establecer, si es necesario condiciones comerciales particulares para cada uno de los productos. Presionamos aceptar. Si la carga de productos ha finalizado. Presionamos cerrar. Y visualizaremos el producto previamente seleccionado dentro del listado de ítems a facturar. Cabe destacar que los únicos datos de carácter obligatorio para la emisión del comprobante, son los que se encuentran en la solapa principal del mismo. En la solapa contactos de nuestro comprobante. Podremos ingresar contactos adicionales al seleccionado en la solapa principal. Para agregar contactos en esta solapa, basta con presionar botón derecho del mouse sobre la región en blanco. El contacto, puede pertenecer a la empresa cliente, o bien a cualquier otra empresa cargada en nuestra base de datos. Podremos cargar dentro de este formulario, el rol del contacto dentro de la factura. La estrategia, el tipo de contacto, la influencia, el tipo de contacto, la influencia, y la importancia del mismo dentro de este trabajo, proyecto o servicio. En la solapa general del comprobante, podremos cargarle de ser necesario un nombre a nuestro comprobante. El responsable y vendedor La fecha de emisión y de vencimiento del comprobante a emitir En el caso de que exista vamos a poder colocar una segunda fecha de vencimiento con su correspondiente recargo. En el caso de que facturemos un servicio, podemos definir el periodo de realización. Completando la fecha de inicio del servicio Y la fecha de fin del mismo Podremos enlazar nuestra factura a una campaña de marketing A un requerimiento u orden de compra A una consulta del módulo soporte A un contrato activo, dentro del módulo contratos A un pedido Y también podremos cargar un determinado escenario si así lo deseáramos. En caso de querer excluir este comprobante del análisis de la herramienta Cashflow, basta con tildar en la opción Excluir del Cashflow Para que automáticamente una vez emitida la factura se genere su correspondiente recibo o remito, debemos seleccionar si así lo deseamos. Las opciones genera recibo Genera remito En la sola PAC comercial podremos establecer las condiciones comerciales de nuestra factura Si la empresa cliente tiene previamente establecidas estas condiciones en la sola PAC comercial del módulo Empresas, automáticamente el sistema toma dichas condiciones En el caso de que deseemos definir alguna condición particular, basta con presionar en el botón que se encuentra a la derecha de cada campo Y seleccionar de esta manera una de las opciones de la tabla asociada al campo A su vez, podremos establecer el tipo de transporte En el caso de que sea de terceros, la empresa transportista debe estar cargada previamente en nuestra base de datos Y en el caso de que el envío sea facturable, podemos referenciar a modo informativo dicho importe En la sola PAC financiación, podremos establecer el plan de pago previamente acordado con nuestro cliente En la sola PAC detalles podremos customizar una serie de solapas y campos para seguir ampliando la información de la factura Vale destacar que esta personalización se realiza desde el administrador del sistema En la sola PAC descripción Podremos cargar cualquier tipo de notación de tipo formal, generalmente los datos que se incluyen dentro de esta sola PAC Son los que interactúan directamente con el reporte del comprobante En la sola PAC notas Puede en principio utilizarse para desarrollar algún tipo de anotación para uso interno Por ejemplo para la incorporación de alguna nota de tipo informal Para incorporar una nota basta con presionar sobre el icono nuevo Y de esta forma cargar nuestra nota En la sola PAC En la sola PAC monedas Visualizaremos las cotizaciones vigentes para todas las monedas dadas de alta en nuestra base de datos Las modificaciones que hagamos sobre estas cotizaciones únicamente repercutirán sobre el comprobante que estamos emitiendo No modificarán desde aquí las cotizaciones de moneda para el resto de los usuarios En la sola PAC Contiene una serie de campos que me permitirá incorporar nueva información a la factura Las etiquetas de los mismos pueden customizarse desde el administrador de táctica El contenido de los campos puede predeterminarse si son cargadas las tablas con los valores correspondientes en cada uno de los campos En la sola PAC adicionales También contiene 20 campos de texto al igual que info Pero se diferencia de estos últimos en que los datos cargados en la sola PAC adicional Se trasladarán a los sucesivos documentos que generemos desde nuestra factura Una vez que finalizamos con la carga de toda la información del comprobante Basta con presionar en aceptar para emitir el mismo Una vez guardada, la factura se despliega a la ventana con los reportes disponibles Escogiendo uno de los reportes del listado Podremos imprimir el comprobante O bien enviarlo por correo al contacto principal de la factura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!